¡Suscríbete al canal! La mujer ha sido toda mi condena La cosa por la cual mi llanto ya no frena Es como quitarme la sangre de mis penas Es como dejar al cielo sin estrella Es como caminar sin encontrar sus pasos Es como besarle sin encontrar sus labios Es que yo de ti le regiero y de amo Es como hablar con alguien sin dejar a su lado ¡Cantor! ¡Ayuda mi corazón! ¡Cantor! ¡Ay dame la salvación! ¡Cantor! ¡Dontor! ¡Dontor! ¡Ayuda mi corazón! ¡Que duelo por favor! ¡Dontor! ¡Dontor! ¡Puede me la salvación! ¡Y yo le di cuenta al doctor! ¡Y él me dice que se lo borrón! Solo acaba con el tiempo que no es medicamento Que pueda reparar el daño que está hecho Hoy está desecho, muy triste y agobiado Si supieran doctores daño que causar Que te puedo recetar Dime que moriré Lucha por ella si la quede Yo lo voy a insultar Que te pongo en sangre Si ella no valora lo que sientes, buscate a mujer, buscate a mujer Doctor, ayuda mi corazón, ayúdame la salvación Doctor, ayuda mi corazón, que me muero por favor Doctor, doctor, ayúdame la salvación Y yo le pedí cuenta el doctor Y él me dice que se robó Solo acaba con el tiempo, que no es medicamento Que pueda reparar el daño que está hecho Hoy está deshecho, muy triste y agobiado Si tuviera doctor el daño, ¿qué que usaría? Ya tú sabes, estás allá y yo soy un jugo para el barrio Papá, los míos no juegan Gracias No, 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 no